Nada más para terminar, déjeme decirle que la Contraloría de León ha decidido que para evitar que se utilicen en apoyo en la próxima jornada electoral a cualquier partido o candidato, concentrarán todos los vehículos oficiales del municipio, los celulares, así lo informó Alberto Padilla Camacho. También pide a los ciudadanos que denuncien cualquier anomalía que vean en relación a uso de recursos públicos en respaldo a campañas políticas de algún tipo. Ya no hay campañas, pero en respaldo a movilizaciones el próximo domingo. Escuchemos lo que dice el Contralor de León. Nosotros vamos a montar un operativo viernes, sábado, domingo y lunes para certificar que sí se guardaron esos vehículos, pero además de que no fueron sacados de esas instalaciones en el transcurso del fin de semana. Recordemos que se van a habilitar vehículos, aunque no dependan de la Secretaría de Seguridad Pública, para facilitarse a los elementos para que aumente la vigilancia durante la jornada electoral. Entonces puede haber camionetas de medio ambiente que puedan estar operando por parte de gente de la Policía, de Secretaría de Seguridad Pública, en la vigilancia de la jornada electoral. Vamos a concluir aquí la información.